Pese a la situación jurídica del vicepresidente de la República, Jorge Glass, acusado de asociación ilícita en el marco de la trama de corrupción de Odebrecht, la Asamblea no se pronuncia. Tenemos un vicepresidente sin funciones, que cobra sueldo, pero que dice haber pedido vacaciones estando en la cárcel. Las bancadas de oposición de la Asamblea no logran conseguir los votos para impulsar un segundo pedido de juicio político. Y peor aún, para censurarlo y destituirlo. Y frente a ello, los asambleístas del movimiento SUMA exigimos la renuncia inmediata de Jorge Glass a la vicepresidencia de la República. Alianza País, que tiene fracturas internas por la defensa y la fiscalización del vicepresidente, tampoco dice nada. Ni siquiera el presidente de la Asamblea, que a finales del mes anterior, pidió públicamente al segundo mandatario que dé un paso al costado. Ya cuando nos corresponda, y específicamente en mi caso, cuando me corresponda nuevamente pronunciarme al respecto, pues, téngalo por seguro que lo haré también pensando siempre en los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas. La oposición no ha pasado de los anuncios a los hechos. Desde inicios de octubre viene anunciando la recolección de firmas para un nuevo intento de juicio político. Pero nadie sabe aún cuántas firmas tienen ni cuándo las presentarán. Es una situación de carácter insostenible. Siempre estuvo claro la responsabilidad política del señor vicepresidente en torno a los sectores estratégicos. Lo cierto es que la Asamblea está entrampada, no consigue los votos para llevar a juicio político al vicepresidente Glass y exige su renuncia. Renuncia que Glass ya anticipó no la iba a presentar. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.